La lucha contra la corrupción a partir de las elecciones europeas devino con una impugnación que hicimos por parte de las actas de los escrutinios generales que se dice que en Venezuela no se cuenta, pero aquí en España se han presentado multitud de reclamaciones e incluso alguna de las juntas, como la Junta Electoral Central, ya señaló que se tenían que contar las actas y a partir de ahí, Justicia de Europa entra en una defensa de los ciudadanos en la lucha contra la corrupción, vinculados también a veces en tema de la pandemia del COVID, porque el tema del caso Coldo inicia con unos contratos de mascarillas, que ahora ya no son mascarillas, que ahora están las PCRs, que ahora ahí vete tú a saber lo que empieza a salir de ahí, y el caso Begoña, que es evidente que tiene conexiones con el caso Coldo porque tiene partícipes que son parecidos o incluso son los mismos, caso Begoña, caso David Sánchez, caso Coldo, caso Hidrocarburos, tienen dos nexos comunes, uno es Aldama y el otro es el presidente del gobierno, es decir, el hermano del presidente del gobierno, la mujer del presidente del gobierno, el jefe del partido, que era el señor Ábalos, que era el jefe del partido, del presidente del gobierno, y dices, bueno, cada uno de estos casos de corrupción tiene al señor Sánchez y al señor Aldama, Aldama ministro comisionista, yo le denomino el ministro sin cartera, como en Italia los ministros son sin cartera o con cartera, pues Aldama era el ministro de las comisiones, esto es una realidad, y se tiraba de Aldama como ministro comisionista, entonces, ¿por qué está Aldama en todas partes? La pregunta sería, ¿qué relación tenía con Pedro Sánchez? Porque Pedro dice que no le conoce, ¿le conocía o no le conocía? ¿Se vieron en un teatro o no se vieron? ¿Se vieron más veces? ¿Por qué se utilizaba entonces Aldama? Porque se utilizaba en todas las tramas prácticamente Aldama, porque Aldama aparece en el caso Begoña, Aldama aparece en el caso Coldo, Aldama veremos a ver si aparece en el caso de David Sánchez, Aldama está en el caso de los hidrocarburos, o sea, Aldama es el nuevo para esa, o sea, es que está en todas partes.